No hay nada bueno, a ver, yo que sé, son malos en comparación con los server ¿Cuál sería el sueldo mínimo para que te compensase apartar un tiempo el stream y dedicarte al competitivo? En plan, no streamear nada y dedicarme al competitivo, ¿cuál sería el sueldo mínimo? 5.000 o 6.000 euros al mes Para que realmente dijera, bueno va, voy a centrarme en competitivo durante un tiempo y estar medio año sin streamear 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, ahí, 5.000 para arriba Wow, si tuviera Galio aquí, creo que tengo Galio No he jugado Galio nunca, oh, está baneado No está baneado, está piqueado, hijos de puta Llevas TP con TP, es la opción safe el TP sinceramente Podría ir clean solo por el estilo, pero eso, nice, tienen autofill Fuck ¿Por qué jugar? La primera puta vez que juego midlane en mi vida de jugar contra Pepinero ¡Pepinero cabrón! No debería estar jugando en la SLO Puta madre me parió Lo bueno es que Pepinero es el que tiene más hielo del equipo enemigo Así que, bueno, lo bueno o lo malo No va a haber nadie aquí, ¿verdad? No Esto lo ganamos, ayuda Oh my fucking god, has realmente recaleado, hijo de gran ¿Verdad? Oh, ¿verdad? Falta un minion para el level up ¡Lul! ¡Vale! Oh, man No debería haber vuelto a entrar ahí Fuck No vale la pena ir botas de MagicBank en este punto Prefiero ir como la... ¡Ah, fuck! ¡Es muy malo! 4-1 La otra, tío Oh, damn Ha sido malo Críticamente El in ¡No me lo voy a matar! ¡No me lo voy a matar! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Veis! ¡Veis! ¡Voy superfed! No saben contra quién están luchando ahora mismo, ¿verdad? ¡Voy superfed! Se piensa que voy mal, tío, pero voy hiperfed. Están en la putísima. Salto ¡Veis! Dios ¡Gracias! Nice, 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 nice Tenemos mucho mejor equipo, creo, en este mutuo Y Pepi se ha buildleado full daño Eso no es una buena idea ¡G! ¡Damn! El buen autofill, eh, Chad El buen autofill No, no, lo he hecho bastante mejor que Pepi en esta partida Tú y honest El milló challenger Outlineando a Pepinero con TF autofill Holy shit, Chad Se viene, eh Se, se viene, Chad, se viene Incluso gankeándome Pocchamp ¿Cómo haces para ser tan guapo, el milló? Un café al día Oh, tenemos Oh my god Full SLO team Full SLO team No así Un TS guapo Para las risas con todos El milló Buah, primera partida del día TS Es... Oh my god Oh my god El free win Oh my god El free win Holy shit Jesus Yopa YTF con ignite mid ¿Qué más puedo pedir? Yo sacrifico mi blue por una kill en mid lane La verdad Holy shit Soy buenísimo Estoy preparando No No Se No debería gankear, supongo. Liz está muy perrota. Early game. Nice. Nice. Perfecto. Y esa es la sensación que tiene Liz, ¿eh? Esa es la sensación esa de... ¡Dios! Estoy haciéndolo bien, pero... ¡Oh! El equipo enemigo tiene un Rammus y yo voy con el Liz. ¡Oh! ¿Qué pasa? Que aunque vaya a 4 kills, vas a morir cuando el Rammus te tauntee. Así que te vas a ir a la puta igualmente. Así que... Esa sensación de frustración que tiene Liz, la siento cada partida. La sensación es en la que vas a 4-2 y es level 8. Y el Rammus enemigo ha parmeado un poco más que tú. Lo único que voy a hacer es básicamente esperarme a tauntear a que ella use el parry. Y es easy. Una teamfight la ganamos super easy en este punto. Pero super easy encima. ¡Oh! Dios, la Katarina, tú. ¡Qué mal! ¿Qué coño ha hecho Jizuke ahí? ¿Qué coño ha hecho Jizuke ahí? ¡Oh, my God! ¡Qué malo, tío! ¡Oh, my God! ¡Mi team! Loool, qué trolls tú, qué trolls. Holy shit, qué trolls. Ha sido una fight perfecta. Jizuke ha hainteado y mi equipo ha hainteado. Holy fuck. Qué trolls. Qué trolls tú, qué trolls. Cero posibilidades de ganar esto, by the way. Literalmente cero. Ni en el mejor de los casos ganamos esto. Pero bueno, puedo como suicidarme y ya está. Mmm. That feel cuando yo packarle a una partida. Not like this, boys. Not like this. No. 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 No.